¿Cuántos días nos quedan? Os tengo que explicar cómo podéis conseguir una roqueta Wilson de estas, pero ahora no tengo tiempo. Siempre intento ir por Barcelona en bicicleta, pero hoy no me dará tiempo porque voy de una punta a la otra. Tengo dos reuniones hoy. Había quedado 11 y 30. On time. El meeting es con Tamara, una amiga de hace muchos, muchos, muchos años, pero que la verdad no sé de qué quiere hablar. Ahí está. Tam. Solo un pequeño Paranal Meeting. Tela, la tostada de Tam y Tela, el plato de fruta. Seguimos. Por cierto, no me acordaba que tú sí que habías salido en otro vídeo mío. Claro, joder, el de Kongos. Kongos de Montrebei. 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 Que si no llega a ser por mí que conste, aquí nadie se entera de este lugar paradisal. El proyecto solidario es muy interesante el que tiene Tam entre manos, en el cual quiere que participe, así que yo me apunto. Ok, camino al segundo meeting. El día que empiecen a multar todas las motos de Barcelona. Te viste una carcasa interesante que llevas. A ver. Me suena, me suena esta carcasa. Bueno, Guillem, para que quede claro, se presenta al blog. Él es el responsable de las carcasas de guayaba cases. Algo hay por ahí. Algo hay. Vamos a pasar números ahora. Venga va, os pongo cámara. Chao. Grandes. Los amigos de... Amigos de... Los amigos de guayaba cases. Guayaba cases son, si no lo sabéis, os dejo el link de la página web en descripción del vídeo de YouTube. Son los que nos ha ayudado a hacer la carcasa de Tennis Aid y las carcasas de Full Barcelona. Gracias a vosotros también porque ha habido una gran recaudación con la funda de Tennis Aid. Gracias a ellos porque todo el dinero que... todo lo que cuesta la funda de Tennis Aid va destinado a Tennis Aid. Nadie se queda nada por el camino. Así que los doce euros están destinados íntegramente a Tennis Aid. Esta noche os explico qué haremos con todo esto. Ok, nueve minutos y a trabajar. Iñaki Cabrera. ¿Puedo entrar por aquí o tengo que dar la vuelta? Si tiene pulsera puede entrar por aquí. Ah, tengo que dar la vuelta. Vale. Gracias. Pulsera. Bueno, aquí están los Volkits haciendo sus... Entrenos. Entrenos. Estás entrenando para el Godó con socios. Hostia, yo quiero ser uno de estos socios, mucho. Aquí, toallita... Fíjate. 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 No sé. No sé. No sé. Dices que ayer explica... una aportación de más de 120 euros para recibir una raqueta Wilson nueva. Los que primero lo hagáis vais a tener preferencia de elegir raqueta y tamaño de grip. Os voy a hacer un pequeño tour de qué raquetas hay. Primero tengo que decir que hay dos personas que han superado la barrera de 120 antes de que supieran que hay este sorteo, así que sí. Bueno, sorteo este regalo. Así que si ellos quieren una raqueta podrán elegir antes que los demás. Así que tengo nueve raquetas. Si en el caso de que ellos quieren raqueta, tendré siete. Siete seguro que hay a partir de hoy, día viernes 7 de abril. Wilson Burn FST 95. Ahí. Esta es la Wilson Burn 100. Wilson Ultra 103 S. Estas son todas iguales si no me equivoco. Sí. Cuatro Wilson Blade 98 S. Bueno, creo que eso es todo. Primero agradecer enormemente a Wilson, a Angulo, a Albert Angulo, tenéis Barcelona, que nos ha dado estas nuevas raquetas. Deciros que en la descripción del vídeo de YouTube tenéis los modelos de las raquetas exactos todos y os dejaré los links para que podáis ver las especificaciones. Si la pregunta es, Abel, ¿cómo sé si alguien ya ha donado y soy el octavo y no me llevo raqueta? En el link que tenéis en descripción de la página de Phantom, de donde hacemos la campaña de crowdfunding, vosotros veis, ¿de acuerdo? Aquí donaríais, ¿vale? Aparte, donar. Pero si bajáis un poquito más, veréis lo que la gente ha donado. Así que os digo que el último que ha donado es Matías Rodríguez, hace tres días 20 euros. A partir de aquí arriba, los que veáis que han donado 120 euros o más, se van a llevar raqueta. Así que contar y si sois el sexto podéis donar, si sois el quinto podéis donar el segundo podéis donar. Si sois el séptimo, no es seguro que os lleváis raqueta. Así que para que luego no haya malentendidos. Ya que ayer os llevé todo el día de reuniones, pues ¿por qué no hoy también? Estoy aquí en Zumito, Barcelona, para hacer un meeting. ¿Cómo estás? ¿Qué guapo? Está bien, soy tuyo. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Tengo que decir que no soy muy experto en ensayillo, ¿eh? Nada que ver. ¿Te ha gustado? Desde que me comí ayer estaba muy malo. Un meeting finiquitado. Ha ido muy bien. Y me voy a disfrutar de Barcelona para luego irme a trabajar. Así que corto aquel vlog. Nos vemos, creo que mañana. A full. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Os voy a presentar al vlogger siendo vloggeado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego vas a quitar lo que voy diciendo, ¿no? Vale. ¡Suscríbete! 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 Foco de pelotas, vengo el vlog. ¡Uy! ¡Qué buena! ¿Quiere salir de su cuadro? Sí, ¿eh? Confía en el cuadro. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!